Cuidado, chicos, no se acerquen, esto está hirviendo. Cuidado, tengan cuidado. ¡Au! 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 ¡Au, me quemé, me quemé! ¡Au, au, au! No necesito más de lo que... ¿Qué pasó, Che? Me quemé, me quemé, horrible. A ver, déjame ver... No, 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 me arde, me arde, me arde. Me han dicho que la miel es buena para las quemaduras. No, 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 no me quiero poner miel. Juega, jale el botequín. No, no, no hay tiempo. Yo me voy a una clínica. ¿Cómo vamos a manejar así? ¿La llevamos? No, no, ustedes tienen que quedarse cocinando. No, no, ve las que te quedas a cargo, ¿sí? ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Me duele, me duele, chicos! ¡Au, au, au, au! ¡Ladrian, muchas gracias! Perdón. Hola. ¿Qué te pasó en la mano? Tuve un accidente en el Francescas. ¿Te cortaste? No, me quemé con agua hirviendo. Ay, no me digas. Vamos a la clínica inmediatamente. ¡Piro! No, 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 tranquila, tranquila. Vengo de la clínica. El doctor dice que me voy a recuperar, pero me ha dado dos semanas de descanso médico. Me hubieras avisado y te acompañaba. ¿Te duele mucho? Ya menos con los medicamentos, gracias. Bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Qué bueno que lo digas, porque justo estaba pensando en contratar a un chef con experiencia para que me reemplace. Es mucha responsabilidad para los chicos. Claro que sí, llama a quien creas conveniente. Perfecto. Sí, igual yo voy a estar supervisando todo, ¿no? Solo que no puedo cocinar ni acercarme a la hornilla. ¿No quieres que Mike te ayude a seleccionar a esa persona? No, 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 no. Es que yo ya tengo algunas opciones pensadas. Igual, ni bien lo decía, te dejo saber. Claro, claro que sí. Más bien, la casa está linda con la decoración navideña. No la he visto todavía. No, no, no. Voy inmediatamente. ¿Y qué le parece? Todo está maravilloso. Y eso que tuve un par de interrupciones del chivito mañosón ese. ¿Tú también lo viste? Ay, no lo vi, lo sentí. Ay, pobre. La señorita Macarena me contó que se comió todos los ahorros de Pepi y de Tipi, imagínese. ¿Cómo es que se los comió? ¿Puede creer que los habían puesto en el colchón? Ay, les dije que no lo hicieran. Dorado y blanco como le gusta. Míralo tú misma. ¿Cómo me veo? Papá, estás irreconocible. Como saben, ayer tuve un pequeño accidente. Felizmente no pasó a mayores, pero me mantendrá alejada de las hornillas durante dos semanas. Nos quedamos muy preocupados, chef. Lo sé. Y les agradezco de todo corazón. También quería contarles que si bien voy a venir a supervisar, he decidido que una persona de gran talento, de gran experiencia, asuma mis responsabilidades mientras estoy de descanso médico. Les quiero presentar a María Pía Olivo, la nueva chef temporal del Francescas. María Pía es peruana, pero vivió muchos años en Inglaterra, donde tuvo una destacada carrera. Nos conocimos gracias al premio Chivilin. Ella se contactó conmigo para felicitarme, compartimos ideas culinarias y nos hicimos amigas. Yo sé que su experiencia va a aportar muchísimo a nuestra cocina. Ella tiene un talento extraordinario y sé que se va a integrar perfectamente al equipo. Así que por favor, confíen en ella tanto como confíen en mí. Gracias, darling. Suficiente, suficiente. No mucho aplauso para mí, ¿sí? Como ha dicho su jefa aquí presente, yo estaré a la cabeza de este restaurante. Y van a tener ustedes la oportunidad de disfrutar del trabajo de un chef, una, una chef extraordinaria, fuera de serie. Así que no quiero preguntas estúpidas, como aquí vamos a permitir que haya algún error de ninguna manera. Aquí todo debe ser perfecto, excelente. ¿Entendiste? Muy bien. Ahora, sin más ni menos, prepárense a observar y disfrutar del trabajo de una maestra como yo. ¡Ay, lo mejor no es duro! No, tiene un humor muy británico. Ay, qué graciosa. Bueno, chicos, pasen. Pasen a la cocina. Sí. ¿Yo no estaba bromeando? ¿Qué pasas tú? ¿Qué pasa? ¿Quién lo ha limpiado mal esta basura? ¡Porquería! ¡No se puede trabajar así! ¡Por Dios! ¿Por qué tienes que ser tan antipática? ¿Antipática yo? No solamente estoy siendo yo, con mi lado femenino y con mi lado british. ¡No! ¿Qué significa du? ¿Qué si le vas a quedar mal a todo el mundo? Pero, ¿cuál es el problema? Yo he sacado hacia adelante todos mis restaurantes. Te van a reconocer. ¿Tú crees que ya no se acuerdan cómo los tratabas antes? Ahora tienes que ser buena gente. Pero si yo soy buena gente. ¡No! Mira, haz un cumplido de vez en cuando. Pide por favor, da las gracias. Sé humilde. ¿Todo eso? Papá, por favor, colabore. Estoy poniendo en riesgo mi impuesto por ti. Está bien, está bien, hijita. ¿Así quieres? ¿O más azúcar? Sí, perfecto. ¡Sugar! Todo sigue como lo dejé. No pensé que volvería a tomar el timón de mi nave. Chef, la salsa ya está lista. Ah, ¿puedo probar un poquito? Sí, la cuantita. No. Ah, Velázquez, me has dejado pasmada. Fantástico, me encanta. ¿Sabe mi nombre? Claro. Le pregunté a Alicia el nombre de todo el equipo para tener una mejor relación todos juntos. ¿Y tú, Judas, qué estás haciendo? Chef, la salsa bechamel. Déjame probar, ¿sí? Por supuesto. ¡Oh, me encanta! ¡Hudas, fantástico! ¡Bravo! ¿Me pregunto esto? Paquito, a ver qué estás haciendo ahí. ¿Por qué me sorprendes? No, vinagreto. ¡Oh, vinagreto! ¡Oh, me encanta! ¡Bondillo, qué buen corte! ¡Bravo, bravo! Sigue así. Gracias. ¡Bien! Chicos, chicos, por favor, permítanme unas palabras. Déjenme decirles que son un gran equipo. Grande. Y estoy seguro. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Segura! ¡Segura! Que haremos grandes cosas todos juntos. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!